El pasado sábado, directivos de la Liga Municipal de Básquetbol Femenil y presidente del equipo profesional Marineras de Puerto Vallarta, acompañadas por las integrantes del equipo, visitaron CPS Media para dar a conocer la buena noticia de que participarán en el próximo Campeonato Nacional Profesional de Básquet Femenil junto a otros 10 equipos femeninos de diferentes partes de la República Mexicana y del cual habrá 10 partidos en Puerto Vallarta. El mayor anhelo es conjuntar y desarrollar el primer equipo emblema de básquet profesional femenil en esta ciudad. El entrenador Orlando Cacela, alias El Che, compartió que repetirán la misma hazaña de participar como en el 2015 y resaltar la figura de las chicas profesionales en el básquetbol y se muestra en el esfuerzo y compromiso en cada juego y en cada entrenamiento, y habla de esta nueva oportunidad de participar en el Campeonato Nacional. Hemos ya aterrizado el proyecto y trajimos el básquet profesional a Puerto Vallarta, básquet profesional femenil. La misión, junto con el presidente del club, vamos a repetir un evento que hicimos en el 2015, es que la mujer, en este caso las chicas que tenemos en el club de hace muchos años, sean profesionales en el deporte. Esa es la misión del club, la misión también de la liga, y significa mucho esfuerzo, mucho compromiso y muchísimo dinero que hay que conseguir. Orlando Cacela reconoció el apoyo del gobierno municipal en la figura del alcalde Arturo Dávalos Peña, con el apoyo para que puedan usar las instalaciones y cancha techada en la unidad deportiva, y comentó que el sábado se reunieron con él y está en trámite el apoyo para los gastos del local, lo cual agradecerían mucho. Por su parte, Karen Ruiz, la jugadora franquicia del equipo Club Marineras de Puerto Vallarta y exseleccionada nacional, compartió la emoción de representar a este destino a nivel nacional. Estamos muy emocionadas desde que se nos comenzó a platicar a lo mejor la idea de hacer este proyecto, sabíamos que iba a ser difícil, que íbamos a tener que trabajar mucho, ahora ya es algo más real, es algo que va a suceder, y estamos súper emocionadas, muy comprometidas y muy agradecidas con todas las personas, sobre todo el staff que nos está apoyando, nos está permitiendo jugar básquetbol a nivel profesional y está resaltando a la mujer. Bueno, como ya lo comentó el coach, las transmisiones van a ser a través de la tele y por nuestra página, Club Marineros de Puerto Vallarta. Nosotros iniciamos temporada. Con imágenes de Daniel López, para CPS Noticias, Noemí Zamora Reynoso.